Muy buenos días a todos los aquí presentes. Realmente es una gran alegría poder darles la bienvenida a este nuevo ciclo, a este nuevo ingreso universitario 2024. Año tras año, nuestra querida universidad, nuestra comunidad universitaria, renueva su compromiso con la formación de ciudadanos, la formación de profesionales, para que en un futuro no muy lejano puedan desempeñarse como profesionales exitosos y también tomar decisiones como personas autónomas, como sujetos pensantes, porque también la universidad pública forma en valores morales y democráticos. Ver los rostros de cada uno de ustedes, de sus familias, claramente transmite muchas emociones, muchos sentimientos, dudas, incertidumbre, temores. ¿Por qué no decir tristeza, nostalgia? Sobre todo para aquellos que cursar una carrera universitaria les demanda alejarse temporalmente de sus afectos, de sus vecinos, de su familia, de sus mascotas. Pero quiero decirles que, aún con todo eso, queridos ingresantes, familia, han tomado la mejor decisión. Porque la educación, el conocimiento, la cultura, la formación continua, son pilares fundamentales para construir una sociedad mejor. Tengan la plena certeza de que cualquiera sea la carrera que hayan elegido, la comunidad universitaria tiene un alto grado de compromiso y pertenencia institucional en todos sus claustros. Cualquiera sea la carrera que hayan elegido, claramente al transitarla podrán descubrir que han cubierto y superado las expectativas que han puesto. Hay dos procesos fundamentales en la vida universitaria, el ingreso y el egreso. Que hoy estén aquí nos interesa sobremanera, pero también nos importa que lleguen a obtener el título universitario. Y es en ese camino, desde hoy hasta que reciban sus diplomas, que van a estar acompañados por toda la comunidad universitaria. Desde sus autoridades, hasta todos sus miembros, cada uno en su rol, cumpliendo diferentes funciones, pero comprometidos con esta educación pública para todos y cada uno de ustedes. Decirles que hoy más de 5.000 estudiantes transitan la vida universitaria por primera vez. Eso nos llena de orgullo. Pero ese número tiene un significado social muy importante. Pone en valor lo que significa realmente la educación pública argentina para nuestra sociedad. Lo que significa la institución en su poder transformador y en poder cambiar la vida de las personas. Quiero decirles con absoluta convicción que más allá de las vicisitudes, más allá del contexto socioeconómico complejo que estamos atravesando como país, nuestro compromiso seguirá en pie. Velaremos por las políticas públicas para mayor inclusión. Velaremos por las políticas públicas para mejorar todo un sistema educativo y todo un sistema científico-tecnológico para que, unidos, en total sinergia, representen una formación de calidad para cada uno de ustedes y un mejor desarrollo para nuestro país. Les damos nuevamente la bienvenida. Un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes, para todas las familias. La Universidad Nacional de Río Cuarto ya es la casa de cada uno de ustedes. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Si me permiten, quiero romper un poquito el protocolo en esta mañana. Y quiero empezar agradeciendo, porque la realidad es que para que cada uno de ustedes hoy puedan estar sentados aquí con muchísimos sueños, muchísimas expectativas, es porque han habido muchas personas en los procesos previos. Y yo quisiera empezar agradeciendo a quienes hoy circunstancialmente tengo a mis espaldas, pero que son las distintas autoridades de las facultades, de las cinco facultades de nuestra universidad. Que a través de sus equipos de gestión, a través de los compañeros no docentes, particularmente en este tiempo, lo que son los registros de alumnos, hacen posible que cada uno de ustedes puedan ir cumplimentando estos primeros pasos en nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Sé que ellos están presentes, así que les voy a ir pidiendo, por favor, a medida que los mencione, que puedan acompañarme aquí al frente brevemente. Son unos instantes, pero me parece que ustedes, que son sus futuros estudiantes, necesitan conocer quienes son hoy sus autoridades de facultad. Y como les dije antes, gracias a las facultades y al trabajo que ellos vienen realizando, en conjunto con el área central, con todo el personal de secretaria académica de la universidad, es que este encuentro de hoy es totalmente factible y posible. Quiero invitar en primera instancia a la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, profesora Carmen Cholaki, si nos puede acompañar aquí al frente. Sé que está también su secretaria académica, la profesora Daniela Ciudaldía, por favor, si también puede acompañar. Sé que estaba por ahí también, hasta recién, la vía la vicedecana, la señora vicedecana, profesora Felisa, por favor, un fuerte aplauso para ellos y en representación de ellos, por supuesto, a toda la unidad académica, porque son quienes vienen trabajando en conjunto con nosotros para garantizar el desarrollo de estas actividades que hoy comienzan. Muchas gracias. Invitamos también a la Facultad de Ciencias Económicas que nos está acompañando, el señor decano, el profesor Guillermo Mana. Un fuerte aplauso para él, por favor, y un agradecimiento para el señor decano y a través suyo a toda la facultad por el trabajo que están haciendo. La Facultad de Económicas va a comenzar en unos próximos días sus actividades, así que éxitos también, señor decano. Invitamos también a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas. Veo por allá a la secretaria académica, María Marta Reynoso, por favor, si se puede acercar aquí también. Un fuerte aplauso para ellas y también nuestro agradecimiento por el trabajo que vienen realizando en este año. Muchísimas gracias. Por supuesto que detrás de cada una de estas autoridades hay muchísima gente, y en nombre de ellos trasladamos el agradecimiento a los demás. Quiero hacer también propicia la invitación al señor decano y al señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Fabio de Andrea, el profesor Cristian Santos y por favor, la señora secretaria académica, Clarisa Pereira, la esperamos aquí también, porque también son quienes motorizan desde la Facultad de Humanas todo lo que es este recorrido en estos próximos días y han hecho posible que ustedes también estén acá. Muchas gracias. Y quiero, por último, invitar al señor decano de la Facultad de Ingeniería, el profesor Duriguti y a su secretario académico, Leandro Giorgetti, por favor, aquí, si se pueden hacer presentes, también un reconocimiento hacia todos y cada uno de ellos. Bueno, hoy estoy con un problema de sonido, como ustedes se darán cuenta. Muchísimas gracias a las distintas autoridades que hoy nos acompañan, a los distintos secretarios de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, lo mío va a ser a partir de ahora muy breve. Primero quisiera saber cómo están. Público difícil, por lo que veo. A ver, quisiera saber cómo están hoy. Miren, no tenemos la carrera de ventas en nuestra universidad, pero necesitaríamos mejorar el marketing. Vamos de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, sonaron un poco más convincentes. Señora rectora, queda un público que me parece un poco difícil. Pensábamos en estos días y quiero pensar tres palabras en tres minutos para ustedes en esta mañana. Cuando iniciamos este proceso allá por el mes de mayo, la actual gestión rectoral, todo lo que tiene que ver con actividades de ingreso fueron como uno de los grandes ejes que tanto la rectora como la vicerectora nos plantearon a la Secretaría Académica Central como un gran desafío. Y pensábamos en tres palabras para este día, más allá de los contextos que hoy nos pueden llegar a tocar, hacer frente como sociedad, como país. Pero pensábamos en ustedes y pensábamos en tres cosas. Pensábamos en una fiesta. Y la realidad es que para cualquier universidad y particularmente para la nuestra, que cada uno de ustedes hoy estén aquí es un motivo de festejo. Ver no solamente a los estudiantes, sino también ver a parte de sus familias hoy acompañándolos a esta nueva etapa, ya no tomados de la mano como allá por la sala de cuatro o la sala de cinco, pero sí acompañándolos en este nuevo paso. es un motivo de fiesta. Fiesta no solamente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque vos podés estar hoy acá, sino también una fiesta a nivel de tu hogar, porque hay muchas personas que han hecho posible que vos hoy estés ocupando este lugar. Pero también queremos pensar no solamente en la idea de una fiesta, sino también pensábamos en cómo te vas a presentar hoy vos, ya sea en el cursillo, ya sea fuera de la universidad, más allá de tu nombre personal, hoy vos sos Universidad Nacional de Río Cuarto. Tal vez viniste el año pasado a Jupa, tal vez fuiste a una pre-Jupa, tal vez participaste de un pre-ingreso en los distintos espacios en los que puedas haber estado, pero vos hoy en concreto ya sos Universidad Nacional de Río Cuarto. Y no quiero repetir lo que ya dijeron los estudiantes porque fueron muy claros, pero para nosotros es un orgullo que vos seas parte de esta gran familia que nosotros hoy conformamos, que es la Universidad Nacional. Pensábamos en una tercera palabra y es la palabra oportunidad. Todos y cada uno de ustedes, al igual que nosotros, entendemos que la educación y la educación pública es generadora de oportunidades. Aquellos que comienzan un sueño universitario, como decía muy bien un compañero hace un rato, lo inicia pensando en recibir un título, lo inicia pensando en cumplir sus sueños, de elegir una carrera que evidentemente le gusta, pero también es una oportunidad, una oportunidad de transformación personal, una oportunidad de transformar a quienes te rodean, porque entendemos que la educación genera eso, genera desarrollo. Y nosotros creemos en cada uno de ustedes como eso, posibles generadores de desarrollo, tanto personal como de los territorios en los cuales nos encontramos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque vos ya sos parte de esta universidad. Y si me permiten, un último aplauso sí les voy a pedir, porque además de nuestras autoridades, además de los no docentes que nos acompañan, además de los registros de alumnos, están también a nuestras espaldas, muchos de quienes hoy van a iniciar el recorrido de acompañarlos a cada uno de ustedes, sus futuros profes. Así que un fuerte aplauso para ellos también y un fuerte aplauso para ustedes. Excelente comienzo y bienvenidos a los que ya sos parte, Universidad Nacional de Río Cuarto. Buen día, chicos. Hoy me ven acá, solo, aparentemente, pero en realidad al lado mío hay muchas personas a las cuales yo simplemente soy un mero vocero. Soy un mero vocero como miembro del Centro de Estudiantes y de la Federación Universitaria de Río Cuarto diciéndoles que vamos a estar para acompañarlos, para enseñarles y para estar asesorándolos sobre todo esta introducción y esta día en la universidad. Y creo, desde Dinámica Estudiantil y creo que hablo por todas las agrupaciones estudiantiles que vamos a estar para lo que precisen, ustedes acérquense y vamos a estar para lo que necesiten. También voy a tomar el rol ahora como simplemente un estudiante más y les voy a decir que esta etapa no va a ser una etapa de color de rosas y por suerte. Y sí, dije que no va a ser una etapa de color de rosas ni por suerte porque así es la vida y eso es lo bueno de la vida que hay que trabajar para conseguir las cosas. Entonces, esforcémonos, hay que esforzarse ahora y eso es lo bueno de la vida. Por último, y como palabras personales, les quiero preguntar ¿cuál es la motivación por la que están acá? Y muchos me van a decir que por un título universitario. Está bien, lo entiendo, pero yo le voy a responder con una frase muy cliché, que es que disfruten el proceso, disfruten de sentarse a estudiar, disfruten de hacer amigos, adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos, interiorizarse en su ámbito y después pueden impactar con eso en un futuro a la sociedad que como futuros profesionales pueden dejar su huella en la comunidad y en el país para devolver lo que hoy nos facilita, que es esta institución en la que están presentes ahora. Bienvenidos a la universidad, chicos. Hola, bienvenidos a todos. Soy Pedro García, presidente del Centro Estudiantes de Medicina Veterinaria soy de la agrupación estudiantil ATP, una agrupación muy reciente que viene luchando de abajo para acompañarlos a todos ustedes desde el primer día, abrazarlos no tanto en lo académico sino también en lo personal que a veces la deserción y dejar una carrera va por ese lado, así que estamos desde el día uno y queremos acompañarlos y bueno, esto es una oportunidad única la educación pública y tenemos que ser responsables tanto en el transcurso de la carrera y también con los compañeros esto nadie se salva solo así que todos debemos recibirnos de acá a lo que duro de su carrera así que muchas gracias a todos bienvenidos a nuestra institución y muchas gracias. Muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a la universidad pública como dijo acá la presentadora mi nombre es Sofía soy presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas y represento a la agrupación Franja Morada la verdad que me llena de orgullo y nos llena de orgullos también como institución ver que tantos jóvenes siguen eligiendo para iniciar su trayecto académico en la universidad pública me sumo también a las palabras de los representantes estudiantiles y me gustaría transmitirles en realidad de que la UNRC es familia es familia porque nunca va a faltar un compañero una compañera de clase un docente un representante estudiantil o una autoridad para acompañarlos para ayudarlos y para escucharlos porque sin nosotros los estudiantes nada de esto tiene sentido también sumar que no solamente venimos a la universidad a estudiar y a adquirir conocimientos específicos de las carreras que elegimos sino que también venimos a construir ciudadanía y venimos a transformar la realidad de la gente de esta manera cabe destacar y es muy importante recalcar que la educación pública es la herramienta de ascenso social por excelencia y la capacidad transformadora que tiene es inigualable eso significa que todos los que estamos acá hoy en día partimos desde una misma base que es la equidad y no la igualdad nos permite que todos nos encontremos con las mismas ilusiones con los mismos objetivos los mismos miedos los mismos sueños de tener un título universitario sin importar factores como lo social lo económico lo cultural así que los invito y las invito a que vivencien transiten experimenten la vida universitaria que es mucho más que venir a estudiar simplemente que cuiden que respeten que quieran pero por sobre todas las cosas que defiendan todos los días la educación pública laica no arancelada cogobernada científica y de calidad que es uno de los mayores orgullos que tenemos como país los invito también a trabajar cada día dentro de la institución para transformarla y para que cada vez más personas podamos llegar a la universidad pública muchas gracias y bienvenidas nuevamente muchas gracias Gracias por ver el video.